Las altas temperaturas pueden ocasionar afectaciones de salud si se somete a exposiciones largas y sin protección al sol. Es por eso que desde el hospital se hacen algunas recomendaciones por el fenómeno. Por ejemplo, baja de la presión, golpe de calor o deshidratación pueden afectar a quienes estén expuestos a las altas temperaturas sin las medidas necesarias. En Sonzón, aunque sea un municipio de clima frío, se siente mucho más el tema del calor. Las personas principalmente afectadas son los niños menores de 5 años y los adultos mayores, porque todos tenemos unos mecanismos que nos ayudan a regular el tema de la temperatura, sea que estemos expuestos a mucho frío o a mucho calor, pero estas personas menores de 5 años y mayores de 60 tienen esos mecanismos un poco alterados ya por el tema de la edad. El tema de la exposición solar, todo el día desde que sale el sol es muy delicado estarnos exponiendo, pero las horas más críticas son entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, donde más el sol nos está irradiando. ¿Qué podría suceder a nivel corporal? Entonces la exposición directa de la piel, exponernos a riesgos de cáncer o quienes estemos predispuestos ya a tener cáncer de piel, la deshidratación ocular, las quemaduras solares directas, personas ya que tienen como riesgos preestablecidos los diabéticos hipertensos, pues por las altas demandas del cuerpo pueden forzar ese corazón y se pueden presentar infartos de miocardio, fallas renales por el tema de deshidratación. Las personas que deban realizar trabajos al aire libre y con exposición directa del sol se deben estar hidratando constantemente y tener ropa que les cubra todo el cuerpo y con sombreros. Estarnos hidratando, hay personas que no sienten como esa alerta de sed o ese llamado a tomar agua, entonces así no tengan sed, estar tomando agua, normalmente para los hombres son 3 litros de agua al día y para las mujeres de 2.5 a 2.7 litros de agua, venden termitos pues como muy amigables con el tema de las medidas para podernos estar hidratando, el tema del antisolar, el antisolar normalmente quedamos muy tranquilos cuando nos lo aplicamos en la mañana, pero lo ideal es aplicarlo dos veces al día, mínimo dos veces al día. Si por ejemplo usted a las 5 de la tarde también va a salir, pues también lo ideal es que se aplique a esa hora y no solamente en la cara, también en las manos, o sea todas esas superficies que van a estar directamente expuestas al sol. Signos de alarma en general para venir al servicio de urgencias, entonces personas que se expongan al calor, tenemos mucho agricultor, oficios también en nuestro municipio que hacen que nos expongamos todo el tiempo al calor, entonces estar midiendo la temperatura no es como ay me tocó y me sentí el cuerpo caliente, no, es con un termómetro. En la casa tener medidas como para alivianar un poquito el tema de la temperatura, no con agua fría, no con hielo, sino algo gradual. Puede ser agua a temperatura ambiente, fiebre que no se da en la casa o quemaduras que vayan teniendo como características de infección o personas que se sientan insoladas porque también el término de deshidratación por exposición al sol puede generar malestar general, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor articular, pues venir al servicio de urgencias que acá pues hacemos una clasificación del triaje y hacemos un abordaje integral de los pacientes.